Al hacer un balance de su labor como diputado federal, Marco Cortés Mendoza dijo que el gobierno federal ofreció mover a México y una mejor estrategia para combatir la inseguridad, pero en los hechos lo que hay es fracaso y la muestra es que no ha podido concretar un acuerdo de mando mixto organizado para enfrentar la delincuencia. En las últimas semanas hemos sido testigos del aumento de la incidencia de los asaltos en carreteras, camiones urbanos, domicilios particulares y en plena calle, provocando indignación entre los ciudadanos frente a un gobierno que no ha logrado cumplir su compromiso de ofrecer paz y seguridad, aseguró. La falta de resultados es una explicación al rechazo del 70% en los niveles de aceptación a la gestión de esta administración en respuesta muy clara de que les ha quedado muy grande del cargo a los titulares de las diferentes áreas del país, incluyendo al presidente de la República. Acción Nacional sabe que una de las más grandes prioridades del tiempo actual es atacar las causas de la inseguridad y por ello presenta una propuesta de mando mixto organizado con un sentido de subsidiariedad y del que se espera que sea discutido en la colegisladora. Vemos con mucha indignación que se sigue incrementando la violencia en el país sin que el gobierno alcance a decir algo que sirva de alivio a los millones de mexicanos agraviados, indicó. Al PAN le interesa ofrecer una solución a los ciudadanos en la problemática de la inseguridad porque el gobierno priista no ha respondido a la expectativa, finalizó. ¡Gracias!